Apenas Estados Unidos reabrió su frontera ferroviaria, como esta, en que la bestia se interna a la tierra prometida por piedras negras Coahuila, la migra mexicana tomó las vías de todo México como su coto de caza. Ya casi termina el 24 de diciembre y a 1206 kilómetros al sur de ese cruce, en Huehuetoca, Estado de México, no hace falta la migra gringa. En la víspera de la Navidad, agentes del Instituto Nacional de Migración y Guardias Nacionales Armados persiguieron y dispersaron grupos y familias venezolanos y centroamericanos, niños entre ellos, para evitar que se acercaran a las vías del tren que, en este lugar, desciende su velocidad, permitiendo a la gente subir con más seguridad. Buenas noches, Feliz Navidad. ¿Y hoy es la Navidad? Sí. Justo hoy es la Navidad. Claro. ¿Feliz Navidad? Feliz Navidad. ¿Hoy lo persiguió? Sí, temprano. ¿Quién lo persiguió? Estaba a migración y estaba con los cuerpos policiales. ¿De dónde lo persiguieron? Desde el puente, desde el puente y las vías del tren. ¿Y atraparon ahora a alguien? No, porque todo al ver migración ya salen corriendo. ¿Pero a quien lo cogen se lo llevan? Sí. Y lo exportan hacia Tapachula. De regreso. Lo regresan otra vez. ¿Es difícil viajar por México ya? Sí. Porque los poquitos de dinero que nosotros tenemos, migración nos quita. Y si no tenemos para cancelar, ellos agarran y los bajan en los autobuses. No les importa si hay mujeres, si hay niños. A la hora que sea, nos ponen a caminar en medio del sol 20, 30 kilómetros. En consecuencia de la dispersión, los migrantes evitaron el albergue que está al lado de las vías, la posada de esta Navidad. Ni siquiera recibieron la cena que algunos vecinos mexiquenses les llevaron para compartir y quienes no huyeron de por aquí terminaron en los portales de la presidencia municipal de Huehuetoca. El tema no es de que se los lleven y los deporten, sino que quitan su pertenencia, lo que traen para seguir su viaje y los vuelven a votar. ¿Estos perritos vienen de Venezuela? La de Venezuela. ¿De dónde han pasado? Diga, pasan de este poco de países y después los dueños lo dejan aquí. Lo más violento de migración. Estatal también. ¿Estatal de dónde, señora? Y de Juchitán. De Juchitán para Ciudad de México. Hasta nos tocaron las chiches. A ver cómo te puedes ver, también hay una mujer embarazada y no le han dado nada, no la han venido ni a ver ni nada. ¿Cuál mujer embarazada? Ella está durmiendo, es ella. Así que para los migrantes la Navidad mexicana fue otra Navidad mexicana, una a la que se debe sobrevivir. Que difícil, ojalá el encuentro de mañana sirva de algo, se tiene previsto un encuentro entre el presidente López Obrador y su Gabinete de Seguridad con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos para tratar la crisis migratoria. Esta reunión está programada a las 12 en Palacio Nacional y estarán el secretario de Estado, Antony Blinken, el de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Gracias.